Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy estaremos hablando sobre cómo conectarnos a una base de datos SQLite 3 usando Node.js. Para ello nos hemos creado un proyecto, un proyecto usando el framework de desarrollo web Express.js. En un video anterior hablábamos sobre cómo usar este framework de desarrollo web y comentábamos también al respecto. Antes de comenzar con la parte práctica, decir que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en la plataforma Library. Ahora sí vamos a empezar con la parte práctica y para ello, como dije, tenemos esta estructura de proyecto. Y lo primero que vamos a hacer es instalar esta librería con el siguiente comando, npm y save, para salvarlo en la dependencia de nuestro proyecto y luego SQLite 3. Una vez que hemos ejecutado este comando, vamos a ver cómo se agrega la dependencia en el fichero pacas.json. Aquí tenemos la dependencia agregada. Ahora, ¿qué base de datos vamos a usar? Vamos a usar una base de datos de ejemplo que se llama Sakila. Sakila y esto no es más que un port, es decir, un port de la base de datos Sakila de MySQL. Es una migración de esa base de datos a SQLite. Ahora, ¿de dónde descargar esta base de datos de ejemplo? Bueno, desde este repositorio de GitHub, o sea, desde este que es, no, este es el proyecto donde estábamos iniciando, o sea, desde este repositorio de GitHub, aquí. Como pueden ver, hay un director, hay diferentes, primero hay diferentes, para diferentes gestores de base de datos. Esta base de datos de ejemplo está disponible, como pueden ver aquí, para Postgre, MySQL, Oracle y otros motores de base de datos. Nosotros vamos a descargar el que está, el que corresponde a SQLite. Ahora, todos estos SQL son importantes, los puede descargar todo. Este es para crear el esquema, este es para insertar los datos, esto es para eliminar los objetos del esquema, o dicho de otra manera, para eliminar el esquema como tal, todos los objetos que están contenidos en este esquema, y este es para borrar los datos. Yo descargué estos dos, y los ejecuté. ¿Cómo ejecutarlos? En caso de que ustedes inician el mundo de SQLite, decir que SQLite es una base de datos embebida, que es muy popular y que sirve sobre todo para aplicaciones donde no hay una arquitectura cliente-servidor. Incluso puede ser que conozca ya de SQLite, pero no sepa desde el punto de vista de la línea de comando, ejecutar estos SQLite. SQLite, y aquí, como pueden ver, les voy a dejar el enlace en Stack Overflow para que pueda consultar esta información luego, y en caso que tenga alguna duda de cómo crear esta base de datos de ejemplo. Una vez dicho esto, y una vez creada esta base de datos de ejemplo, y una vez instaladas las dependencias, lo próximo que vamos a hacer es ir a la documentación del proyecto. Bueno, esto es otra base de datos de ejemplo, que se llama Northwind, que está basada en la base de datos de Microsoft Access 2000. Vamos a ir aquí a cómo crear y específicamente cómo crear una conexión. Para ello vamos aquí a la wiki del proyecto. Vamos a ver que con esta sentencia, creamos una nueva conexión a la base de datos. En el caso de que sea un fichero, como es en el caso que vamos a ver hoy, hay que pasarle el camino donde se encuentra esta base de datos. También otro valor válido es Memory, para crear una base de datos en memoria, y los diferentes modos que serían estos que están aquí. Y que tiene por defecto el valor de OpenRigWrite, es decir, la base de datos la vamos a abrir en modo lectura y escritura. En caso de que no necesite modificar datos de la base de datos, puede abrir la base de datos solo en modo lectura, como sería este que está aquí. Esta opción es para crear la base de datos en caso de que no exista. Y esta opción la vamos a consultar aquí en la documentación de SQLite y dice que esta opción significa que puedes tener varios hilos accediendo de manera segura a la misma conexión. O sea, esto te permite crear aplicaciones multi-hilos donde puede acceder a los datos sin ningún problema. Es decir, esta opción es para crear aplicaciones multi-hilos y cada hilo puede estar accediendo a la misma vez a la base de datos. Y esto no va a crear ningún problema. Entonces nosotros vamos a usar, pues, estas dos opciones. No vamos a decirle que nos cree la base de datos. ¿Por qué no crear la base de datos en caso de que no exista? Porque nos puede traer confusión. Entonces vamos a usar estas dos opciones. Esta y esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es crear un directorio que se llame db y dentro de db vamos a crear un fichero que se llame connection.js. Pues ya tenemos creado este fichero connection.js y lo próximo que debemos hacer es hacer un require como está aquí bueno, no está aquí específicamente porque esto es parte de la wiki está en la página principal aquí vimos cómo instalar ahora vamos a hacerlo de esta manera vamos a hacer un require y entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a crear una clase que se llame db y a esta clase vamos a crear una variable estática una variable estática que se llame db también y ahora vamos a crear un método estático que se llama open y ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos como tal a abrir la conexión a la base de datos para ello nos vamos a ver si tenemos algún ejemplo aquí bueno, no nos vamos a la wiki para tener información sobre cómo abrir es decir, que llamando a este método al método o sea, llamando a la clase database que está en el módulo módulo SQLite3 dice que le paso el nombre al fichero y le paso el modo y luego un callback que no lo vimos el callback es para ejecutar determinadas acciones en caso de que exista un error o en caso también de que se pudo establecer exitosamente la conexión a la base de datos para ello entonces no tenemos ningún ejemplo por aquí un ejemplo no obstante nosotros si no tenemos ningún ejemplo lo vamos a copiar tal y como está aquí y veremos cómo usarlo lo primero que vamos a hacer es que vamos a decir que a esta variable que es una variable privada le vamos a asignar lo que está aquí el modo el nombre del fichero yo le voy a decir que es aquí la vamos a decir que es aquí la yo le voy a pasar aquí la aquí es interesante saber el camino como está en el directorio raíz le paso aquí la punto de el modo aquí ya estuvimos hablando sobre el modo y el modo sería este que está acá sería SQLite3 punto open y un bajo rig right combinado con este modo que está aquí y por último le pasamos el callback que es el callback que va a recibir un error en caso de que no se pudo establecer la conexión y ahora si hubo un error si hubo un error entonces loguear el mensaje de error en caso contrario también loguear el mensaje de error en este caso digo en caso contrario loguear un mensaje informativo mesas de esta manera para tener información y si no evidentemente nos falta aquí en caso contrario si hubo un error este es claro faltar porque esto es una función anónima en javascript en caso contrario vamos a loguear un mensaje informativo que vamos a a loguear la conexión está lista puede ser que aquí nos falte algo ahora sí perfecto y vamos a crear además un método estático método estático para cerrar la conexión bueno aquí nos falta algo y lo vamos a ver ahora que voy a decir que si la variable debe es distinto de un define un define entonces voy a cerrar la conexión como no punto close de esta manera cierro la conexión y veremos vemos vamos a ver por qué crear la base de datos entonces aquí al contrario vamos a copiar esto que está y lo único que vamos a decir es que si es igual a un define un define entonces vamos a abrir la conexión y por último lo que vamos a retornar es esta variable y bueno ya tenemos creada aquí como tal la conexión a la base de datos aquí nos falta un SQLite 3 pero para poder usar esta clase para poder usar esto que hemos hecho tenemos que exportar el módulo y para ello simplemente copiamos vamos aquí por ejemplo a index y vamos a copiar esto que está acá y lo vamos a pegar aquí dentro de connection y en lugar de exportar el router por supuesto vamos a exportar la clase DB ahora para usar ahora vamos a explorar un poquito la base de datos Sakila la base de datos Sakila para ello recomiendo usar la herramienta SQLite Studio que para mí es una de las mejores herramientas para administrar bases de datos SQLite aquí tenemos las tablas como pueden ver hay una tabla que se llama field y nosotros que lo que queremos hacer es hacerle una consulta a esta tabla a las tablas de los fields y visualizar por ejemplo los 10 primeros récords por decir pueden ser más o pueden ser todos en fin pero el objetivo es mostrar la conexión y mostrar estos 10 récords incluso no no hay que mostrar todos los campos solo algunos de estos campos por ejemplo el título el título puede ser la descripción el título la descripción y el ID bueno el ID no es necesario el título y la descripción por el momento vamos a hacer nuestro ejemplo enfocándonos en esas dos columnas entonces ahora habíamos hablado en un vídeo en el vídeo anterior en un vídeo anterior sobre la estructura del proyecto hablábamos también sobre users cómo acceder entonces lo que vamos a hacer es copiar esta plantilla que está aquí y lo único que vamos a hacer es renombrarla a fields luego modificaremos esta parte que está aquí el motor de plantilla por lo que hemos seleccionado es put debo decir que yo nunca he usado este motor de plantilla en cuando he hecho algún proyecto en NODJS el motor de plantilla que he usado es NUNJUX que es un motor de plantilla que que está basado en Jinja que viene de Python Jinja pertenece al ecosistema de Python y bueno si tengo más conocimiento sobre cómo usar este motor de plantilla porque si tengo conocimiento sobre Jinja sobre la sintaxi en fin lo he estudiado un poquito más no obstante me parece que es un motor de plantilla interesante y por eso lo estoy dejando aquí luego consultaremos la documentación para ver cómo hacemos un ciclo y cómo mostramos toda la información en fin ya tenemos la plantilla de los para mostrar los fields creada luego nos vamos aquí a users que es la ruta de users y la vamos a copiar y vamos a decir que la ruta es fields y aquí en lugar de users por supuesto nos referimos a la plantilla fields y vamos a dejar por el momento esta información aquí se queda todo igual pero debemos hacer algo más que es lo que debemos hacer bueno aquí vamos a cambiarle el título título para ver para tener más información vamos a eliminar esta variable que está aquí luego aquí le vamos como no hay no se usa esa variable entonces lo vamos a dejar lo vamos a dejar así la plantilla bien entonces nos falta hacer algo más nos falta ir al fichero app.js y vamos a copiar esta línea que está acá y lo único aquí en lugar de users sería fields porque nos estamos refiriendo a esa ruta en específico y aquí sería fields route y acá entonces decimos que todo lo que case con fields que venga con esa url lo vamos a mandar a la ruta fields frutas con esto ya debemos tener configurado la la página donde vamos a mostrar los fields o sea las películas pero para poder usar esta clase para poder usar esto que hemos hecho tenemos que exportar el módulo y para ello simplemente copiamos vamos aquí por ejemplo a index y vamos a copiar esto que está acá y lo vamos a pegar aquí dentro de connection y en lugar de exportar el router por supuesto vamos a exportar la clase DB ahora para usar ahora vamos a explorar un poquito la base de datos saquila la base de datos saquila para ello recomiendo usar la herramienta SQLite estudio que para mí es una de las mejores herramientas para administrar bases de datos SQLite aquí tenemos las tablas como pueden ver hay una tabla que se llama field y nosotros que lo que queremos hacer es hacerle una consulta a esta tabla a las tablas de los fields y visualizar por ejemplo los 10 primeros récords por decir pueden ser más o pueden ser todos en fin pero el objetivo es mostrar la conexión y mostrar estos 10 récords incluso no no hay que mostrar todos los campos solo algunos de estos campos por ejemplo el título el título puede ser la descripción el título la descripción y el ID bueno el ID no es necesario el título y la descripción por el momento vamos a hacer nuestro ejemplo enfocándonos en esas dos columnas entonces ahora habíamos hablado en el video anterior en un video anterior sobre la estructura del proyecto hablábamos también sobre users cómo acceder entonces lo que vamos a hacer es copiar esta plantilla que está aquí y lo único que vamos a hacer es renombrarla a films luego modificaremos esta parte que está aquí el motor de plantilla por lo que hemos seleccionado es put debo decir que yo nunca he usado este motor de plantilla cuando he hecho algún proyecto en NODJS el motor de plantilla que he usado es NUNJUX que es un motor de plantilla que está basado en Jinja que viene de Python Jinja pertenece al ecosistema de Python y bueno sí tengo más conocimiento sobre cómo usar este motor de plantilla porque sí tengo conocimiento sobre Jinja sobre la sintaxi en fin lo he estudiado un poquito más no obstante me parece que es un motor de plantilla interesante y por eso lo estoy dejando aquí luego consultaremos la documentación para ver cómo hacemos un ciclo y cómo mostramos toda la información en fin ya tenemos la plantilla para mostrar los films creada luego nos vamos aquí a users que es la ruta de users y la vamos a copiar y vamos a decir que la ruta es fields y aquí en lugar de users por supuesto nos referimos a la plantilla fields y vamos a dejar por el momento esta información aquí se queda todo igual pero debemos hacer algo más que es lo que debemos hacer bueno aquí vamos a cambiarle el título título para ver para tener más información vamos a eliminar esta variable que está aquí luego aquí le vamos como no hay no se usa esa variable entonces la vamos a dejar lo vamos a dejar así la plantilla bien entonces nos falta hacer algo más nos falta ir al fichero app.js y vamos a copiar esta línea que está acá y lo único aquí en lugar de users sería fields porque nos estamos refiriendo a esa ruta en específico y aquí sería fields route y acá entonces decimos que todo lo que case con fields que venga con esa url lo vamos a mandar a la ruta fields route con esto ya debemos tener configurado la la página donde vamos a mostrar los fields o sea las películas entonces ahora vamos a iniciar nuestro proyecto un npm run recuerden que esto lo vimos en un video anterior dice que el puerto es 10.000 entonces vamos a ejecutar aquí en el puerto 10.000 pero en lugar de la página de inicio vamos a poner fields como pueden ver está funcional ahora recuerden que lo que queremos hacer es mostrar conectarnos la base de datos y mostrar las las 10 primeras películas solo el título y la descripción entonces que vamos a hacer por lo tanto aquí en la ruta de los fields vamos a incluir cons db es igual hacer un require y que vamos a incluir bueno nos da un error por supuesto que vamos a incluir no importa el error ese lo vamos a obviar por el momento db y dentro de db vamos a incluir conecto incluso en minúsculas porque es el nombre del fichero y ahora vamos a crear nuestra conexión con db punto open y al final bueno aquí nos sigue dando un error dice que donde estamos ahora sí creo que ahora sí porque si poníamos un punto quería decir queríamos estábamos es decir si ponemos un punto significa directorio actual si ponemos dos puntos es el padre del directorio actual por lo tanto el padre del directorio actual es expressjs y luego el directorio db y luego el fichero connection ahora antes de terminar este fichero digo antes de terminar este script ponemos con y cerramos la conexión y ya con esto estamos listos para hacer un query a la base de datos ¿qué pasa? vamos a ver bueno aquí nos da una advertencia no vamos a detenernos en esto ahora ahora lo importante es aquí lo importante es ¿qué vamos a ver? aquí pues en este caso connection is ready nos está diciendo que la conexión es exitosa ¿qué pasa? si nosotros modificamos el nombre del fichero al cual nos deseamos conectar como pueden ver nos manda un mensaje de error de que no puede abrirse el fichero de base de datos y ese es el objetivo tener una información entonces bueno ahora vamos a ejecutar una consulta para ello vamos igual al router de las películas y vamos a ver cómo podemos ejecutar una consulta SQL consultando la API de esta librería para ello dice que con run o con get dice vamos a ver dice run SQL query con los parámetros especificados que son y un callback y un callback interesante vamos a ver si tenemos algún ejemplo aquí en el caso de run se puede usar para modificar los datos y en el caso de get en el caso de get de 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 Por lo tanto, esto parece ser que es para obtener solo la primera columna, la primera fila. O es probable que también se pueda iterar por, es probable que devuelva un iterator, pero no lo dice, no lo especifica. No está explícito. Es mejor usar un iterator, usar un iterator por supuesto, cuando estamos haciendo consulta a la base de datos, que es obtener un arreglo. Exactamente. Este método ish es más conveniente que usar el método all. Pues es como un iterator, lo puedo usar como un iterator. No obstante, en este ejemplo, como lo que queremos es mostrar una, como conectarnos y como ejecutar una consulta SQL. Y como solo vamos a recuperar los 10 primeros, las 10 primeras filas, entonces vamos a usar el método all. Por lo tanto, vamos a usar el método all de la siguiente manera. Con, con connection, all, y aquí especifico la consulta SQL. Sería select from, y ahora vamos a ver, fill, que es la tabla. y luego lo que le voy a pasar es un callback ¿qué recibe ese callback? según lo que dice aquí el callback recibe en un error o las filas error o error que serían las filas ¿verdad? y aquí el cuerpo de la función y aquí llamamos entonces si no hubo error si error si hubo un error entonces ¿qué es lo que voy a hacer? console.error y voy a logiar el mensaje de error hago un res punto response response y lo único que voy a hacer es loggear este mensaje de error vamos a ver si nos funciona si no si nos funciona si no entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer un render no es respond es send tal como estaba aquí en el en el comentario si no vamos a hacer un render ¿de qué le vamos a hacer un render? bueno nos comimos nos comimos el render ya había pero es muy fácil porque lo copiamos de users para andar más rápido lo pegamos aquí de aquí del template fill fills titles fills y aquí le vamos a pasar la variable rows y ¿qué le vamos a pasar? esta variable en caso de que haya un error nos debe dar ese mensaje de error vamos a ejecutar de nuevo a ver qué nos dice como pueden ver dice que la base de datos ha sido cerrada si es interesante porque en este caso estamos cerrando la base de datos ¿no? quizás lo mejor sea en lugar de abrirla aquí cerramos aquí al final y la abrimos aquí al inicio como pueden ver nos da un error que dice que hay un error sintáctico en nuestra consulta SQL es claro porque no hemos seleccionado ninguna columna ahora ¿qué columna vamos a seleccionar? la columna title y la columna description title description ejecutamos de nuevo ahora sí no hay ningún error se ejecutó bien y ahora vamos a ir a la plantilla y buscar en la documentación de punto sería put.js put.js para ver cómo iteramos sobre s arreg conditionals podemos poner conditional user if user description realmente no he usado nunca este este motor de plantilla así que me estoy arriesgando iteration interesante vamos a decir vamos a crear una tabla aquí dentro en la plantilla fields una tabla table sería table y luego por cada tabla tenemos que crear digo por cada columna tenemos que crear una columna en la tabla que sería is vamos a ver si de esta manera funciona is row in row in rows que es la variable que le pasamos cuando llamamos a la plantilla y entonces vamos a ver y de esta manera en rows que vamos a hacer vamos a imprimir un tr y por cada tr vamos a imprimir un td que va a tener ese td el primero sería el row el título no estoy seguro si se accede así ya veremos como dije me estoy arriesgando porque no 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 he usado este motor de plantilla realmente no lo he usado el que he usado es este que se llama Nunchux que tiene una sintaxis similar a Jinja de 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 python pero bueno seguimos aquí a ver que nos sale de esto y luego otra columna que sería td row punto description si no ahí está internet para consultar a ver que nos sale vamos a ejecutar dice que la base de datos está cerrada interesante por el momento vamos a ir de nuevo a la ruta de fields si comentamos esto la parte que está aquí a ver que nos dice interesante ya después veremos cómo cerrar esa base de datos y el lugar donde cerrarla porque parece es interesante porque parece que se devuelve el recurso a la base de datos se devuelve el recurso a la base de datos y mientras como se devuelve el recurso entonces no podemos cerrar la base de datos como tal no pues no me imprime creo que habría que me parece vamos a la plantilla de nuevo no recuerdo vamos a ver si es así de esta manera podemos imprimir perfecto como pueden ver ahora sí bueno aquí lo estoy imprimiendo todo que son bastantes dijimos que eran las primeras las primeras 10 filas por lo tanto aquí yo le voy a poner un limit 10 y ahora sí se me imprime las 10 primeras filas en el caso de cerrar la conexión a la base de datos es interesante porque como no estamos usando estamos usando métodos estáticos entonces donde habría que cerrar la conexión sería bueno investigar y quizás si usted lo sabe puede comentar también no obstante este es un tema que se puede ver luego bueno el tema de cómo cerrar la base de datos de forma correcta y que no nos dé ese error lo veremos en un próximo video por el momento es todo y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres con un próximo video con un próximo video